Hoy era el día señalado para expropiar la vivienda de la familia Muñoz, pero han conseguido retrasar la fecha hasta el 15 de febrero. Bueno, ni mi padre ni mi madre se encuentran muy bien y pues no eran las mejores circunstancias para estar haciendo una mudanza. Hace dos semanas protestaban a las puertas del Ayuntamiento de Albacete para conseguir reunirse con el concejal de urbanismo Juan Francisco Jérez, que se ha negado a hacer declaraciones. Ayer mismo firmaban un acuerdo en el que además de retrasar la fecha de la mudanza, han conseguido que no se derribe el total de la vivienda. El problema es que tocan la parte donde están todos los servicios de la casa. Cogen los dos servicios, la cocina, dos habitaciones y una habitación de estar. Vamos, que solo queda en pie un salón y una habitación. Solo quedará en pie la mitad de la casa, por lo que en el acuerdo el Ayuntamiento les proporciona una vivienda con un alquiler reducido. Es una solución alternativa porque lo que ellos demandaban era que se cambiara el trazado de la carretera B20, que atraviesa el terreno donde se encuentra su vivienda. Según los Muñoz, sería posible si la carretera continuara en línea recta en ese tramo. Librarían la casa entera, pero dicen que no, que no quieren modificar el trazado y bueno, pues nada, no hay más que hacer. En cuanto a la indemnización, se les han ofrecido 83.000 euros, una cantidad que han recurrido porque les parece insuficiente. A pesar de todo, la familia está agradecida por haber conseguido llegar a un acuerdo con el consistorio, pero no pueden evitar sentir pena al saber que deben abandonar una casa en la que han vivido durante 23 años.